Si fuiste tú el que me meto pa' la mierda Sabes que eso está mal Pero te sientes Y eso de rogar tú lo haces con cualquiera Pero yo no soy cualquiera No vamos a llegar al tú Vamos caminando pues ¿Sabes qué? Pienso que fue mejor como que nos pasara eso que nos pasó Porque yo tenía como miedo de cantar en esos lugares como tan grandes Yo voy a ir contigo para que no tengas miedo Voy a cantar contigo ¿Y cuál vas a cantar conmigo? Doy lao No porque antes que tome chiquito antes Tenía que llamarme pero ya no puedo Ah ya no puedes ¿por qué? Porque ya estoy bien gordo Don't move ¡Felic ownership! ¡Felicorio! Lao